Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Estoy con Julio Pacheco Rivas, quien se encuentra en este momento en Francia. Y bueno, ¿cómo estás, Julio? Bien, gracias. Muchas gracias por la conversación. Mira, bueno, muy interesante todo tu desarrollo, digamos, personal, porque no se puede distinguir entre el desarrollo artístico y persona, porque eres una persona que comenzó muy joven, ¿no? O sea, que prácticamente te desarrollaste en las dos cosas. No hay forma de separar lo uno ni lo otro. No hay un antes y un después, sino como que eres una de las pocas personas que a muy temprana edad se dio cuenta por dónde iban las cosas, ¿no? Lo traje puesto. Sí, pero me llama mucho la, digamos, la atención el hecho de que tomaste decisiones tan fuertes, porque uno, digamos, cuando uno es joven es difícil ir en contra de lo que se considera educación, el tipo de sistema en que uno se integra. Y bueno, y tú lograste, en cierta forma, ir tomando decisiones que estaban siempre en esa dirección, ¿no? Bueno, yo, en cierta manera, fui un privilegiado, porque, digamos, una de las primeras barreras que un artista tiene que superar es justamente la familiar, porque la familia piensa, con bastante razón, que uno no va a poder vivir de eso. Uno va a ser pobre toda su vida, que va a ser un desastre. Y nada, pero en mi caso, mi familia estaba encantada que yo fuera artista. Mi mamá era promotora cultural en el Táchira y después en Caracas. Y para ella era una especie de realización el hecho de que yo hubiera resultado artista, como su producto querido. Pues entonces, en ese sentido, yo tuve esa buena prueba de parte de mi familia de dejarme desarrollar mis inquietudes artísticas, pues, mi sensibilidad. Y la manifesté tempranamente y ellos me ayudaron, pues. Bueno, tuviste, eso es una gran suerte, digamos, que haya habido gente, a veces en la familia, a veces es otra persona que se da cuenta del potencial que hay ahí. Y, bueno, sirven para tomar este tipo de decisiones. Pero aún así, me parece que fue bastante joven, 14 años, según tengo entendido, y tus exposiciones empezaron a muy tempranedad. O sea, debe ser uno de los pocos casos, pongámoslo así, ¿no? De alguna manera, eso me creó, tal vez, inconscientemente un compromiso, o conscientemente, más bien un compromiso, de que yo era un artista. Hice eso a los 11 años, estuve en mi primera exposición colectiva, y a los 14, la primera individual. Y eso me creó como una especie de compromiso, de que yo tenía que seguir en eso, tenía que seguir haciendo mis cosas, ¿no? En todo caso, eso fue parte de las motivaciones a seguir. Claro, y cómo también, de alguna forma, de una vez, pasar a lo que se considera artista, y lo que se considera arte, porque hay un concepto coloquial, digamos, o muy, digamos, de lo, sobre todo en Venezuela, mucha gente consume arte, pero no siempre arte desde el punto de vista, digamos, de lo que se llamaría hoy en día, que represente al tiempo contemporáneo, al zeitgeist, como dicen los alemanes. O sea, cómo pasar a ese nivel de lo contemporáneo y dejar de repetir lo anterior, lo que ya todo el mundo sabía que era arte y esas cosas. A temprana edad también es difícil, ¿no? Sí. Porque él... Yo comencé pintando abstracto. En general, pintó con abstractas y abstracto informal. Y, bueno, hubo un episodio ahí, cuando yo tenía 11 años, la primera posición en la que participé. Yo participé con gente como Pedro Leo Zapata, Jaime Sánchez, Hugo Batista, que eran artistas ya de consagrados y profesionales. Porque hubo una muestra de arte en la Universidad Central de Venezuela, en el marco de un programa que era el que se llamaba Presencia de los Estados, o algo así, donde cada Estado mostraba sus danzas, sus músicas, sus pinturas. Y en la pintura, pues, mostraban, en el caso este del Táchira, mostraban la pintura de los pintores, pero también había una exposición de pinturas de niños que se iba a mostrar allí. Pero hubo como una confusión para este ser, porque como yo pintaba abstracto con óleo, me metieron con los grandes, pensando que yo era un artista... Bueno, de mayor edad, mayor de edad. Entonces, eso fue mi comienzo, pues, de esa manera fue que comencé a participar en la exposición. Bueno, pues, digamos, diría yo que has tenido una carrera, quizás en varias etapas, porque me imagino que una persona, cuando se empieza joven, pues también entras en un momento en que tienes también que decidir de todos modos, aunque decidas a temprana edad, tienes que decantar realmente las decisiones, porque a veces, como tú dices, estás ya comprometido con el grupo familiar, ya representaste ciertos éxitos o cierta forma y después te quedas como, bueno, ya ahora tengo que echarle pichón, algo así, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que tienes que llegar a un momento en que realmente dices, bueno, si esto es, ¿no? Esto es lo que quiero, a pesar de lo que opinen los demás o lo que la gente crea, pero ahora sí viene mío, ahora sí es decidido mío, ¿no? Sobre todo, puedes llegar a la conciencia de que uno puede vivir una vida sin quince y último, ni prestaciones sociales, ni se catique, o sea, es una cosa realmente que es difícil de entender para una persona normal. Sí, bueno, quizá eres una, digamos, una representación de los tiempos modernos, de alguna forma por adelantado, pues, porque ahora mucha gente son freelance y viven, como quien dice, al día, en teoría, y uno no se imagina cómo será en un futuro, pero lo importante es que en el momento en que están, están haciendo lo que quieren, lo que les gusta y se están, digamos, manteniendo con eso, ¿qué vendrá en un futuro? ¿Cómo es el esquema de pensiones y de la veje, etcétera? Hay momentos en que eso no cuenta, sino lo que cuenta es el momento y el desarrollo personal, ¿no? Sí, recuerdo la película de Shakespeare in Love, donde ocurrían grandes adversidades que no permitían que se pudiera presentar una obra o problemas económicos que los paralizaban y había un personaje que decía que eso se iba a arreglar y que como se iba a arreglar es un misterio, es un misterio, yo decía cada tanto, es un misterio, y bueno, así es, es un misterio y es magia, de alguna manera. Y bueno, yo pienso que de todos modos lo que hay que tener en la vida es como la capacidad de cambiar el curso en caso de que sea necesario, pues entonces no ser demasiado terco y estrellarse, sino en algún momento, bueno, dar el brazo a torcer y decir, bueno, aquí hay que cambiar un poquito, pues no es, digamos, algo ilógico siempre o algo en contra de la corriente siempre, sino tener la inteligencia para saber en qué momento tomar otra dirección, pues. Sí, es como operar la delgada línea que separa la perseverancia de la terquedad. Sí, no dar el brazo, digamos, no vencerse inmediatamente y tratar lo máximo si se cree en algo, pero hay también momentos en que hay que, pues admitir, este no es el camino correcto y aplicar las correcciones necesarias. Mira, bueno, yo pienso leyendo sobre tu obra y viendo lo que haces y eso, bueno, en algún momento hay personas que opinan o no sé si tú también lo opinas que son cosas irrealizables o espacios irrealizables y yo creo que a medida que pasa el tiempo se vuelven más realizables, me da la impresión de que cuando los veo ahorita, digo, bueno, esto ya podría ser realizable, o sea, es cuestión de los nuevos materiales, es cuestión de las nuevas formas de construir espacios, yo sé que tú no los haces desde el punto de vista de que sean espacios construibles, pero uno se podría imaginar que sí podrían ser factibles, o sea, el tiempo le ha dado validez a lo imposible. siempre me lo planteé como espacios imaginarios, la única que comenzó digamos a ponerme ciertas requisitos básicos de de lógicos de realización fue cuando empecé a trabajar con el computador donde tenía que dar instrucciones perfecitas de ancho, alto, de las cosas que estaba haciendo en la computadora, pero en realidad nunca me lo planteé como como algo para hacer, aunque he hecho cosas utilitarias pues como sillas o bancos o esculturas utilitarias, bueno, eso pues, esculturas utilitarias. Yo lo que veo por ejemplo ahorita que mencionas las sillas y eso, yo pensando en tu obra pienso, bueno, imaginémonos una silla que viene de Ikea en una caja, uno no puede decir esa no es la silla, esa es la silla, entonces, si tú pones la silla, la distribuyes para armarla, sigue siendo la silla, si la ves desde lejos desarmada, sigue siendo la silla, en algún momento puede llegar a ser la silla, pues, pero... Hablando de silla, justamente, en este momento estoy en este momento estoy justamente trabajando en una silla, no sé si se ve, sí, sí, la veo, sí, un banco para novios, es algo que exactamente es un tuyillo, sí, entonces, este, esto, me viene, cuando dijiste el ejemplo de Ikea para armar, es porque la hago pensando en que se la arme, no, no, no es que esté, no con un volumen único, sino un conjunto de piezas armadas. claro, y yo pienso que, o sea, todo en la vida uno tiene una visión de una cosa, pero depende en el momento, o sea, hay también el factor tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes ver el caso este de la silla en distintos deltas de tiempo y puedes ver que la silla, pues, la puedes en algún momento ensamblar, la puedes desensamblar, puede volver a construirse, o sea, la puedes, manejas, si manejas el tiempo, te das cuenta que lo tuyo no es tan imaginario, sino quizás llega a ser sumamente real, pues. La escala de lo descabellado ha cambiado, ha cambiado en el pasado de los años. Así es, o sea, incluso la aparición de nuevos materiales, la aparición de esto, de que tú puedes también visualizar distintos digamos planos con ayuda del computador también, o sea, te crea, aparte de que una persona como tú ya lo visualiza digamos sin computador, pues, tienes esa facultad, pero esto pues te da la posibilidad de tener incluso productos digitales en que los demás ven lo que tu mente ve, ¿no? Estás exponiendo lo que ya tuviste en forma mental en tu meditación digamos espacial, le estás brindando esa oportunidad a otras personas, ¿no? Exacto, es que es un juego maravilloso que pasa por través de la dimensión la imaginaria y las virtuales y las reales. Sí, bueno, yo pienso que o sea, en el caso tuyo a mí me parece que estás en el momento actual quizás en lo más digamos contemporáneo posible a lo que uno podría entender yo esas obras que tú haces que cuando las ves en digamos al trasluzo las ves a través de los cristales y eso te das cuenta que tiene que ver también con esta forma de vivir hoy en día que los espacios son digamos grandes a veces los espacios públicos son cubiertos los espacios públicos son sin ornamento a veces sino tienen las estructuras los esqueletos y eso se puede ver en tu obra en cierta forma tú presentas el esqueleto de las cosas de alguna forma lo aplanas y lo presentas que uno sabe que es tridimensional pero estás presentando el esqueleto de las cosas de las estructuras también hay un juego con la noción de representación los objetos son otra cosa una realidad en sí misma a partir de una imagen que es externa pero hay una representación es ponerla en evidencia y muchas veces lo hago con lo que serían las vistas de las cosas las vistas de frente o vistas en perspectiva o vistas tonométricas lo que dicen en arquitectura y cuando lo hago a través de videos esos videos que yo hago pues juego con ese paso de lo bidimensional a lo tridimensional en esa como de alguna manera explicándolo pero al mismo tiempo como como denunciando la la ilusión de profundidad yo pienso que eso lo tienen algunos arquitectos que diseñan cosas que pues tú no les ves el digamos el uso funcional pero le ves la parte visual la parte de de la sombra la parte digamos del espacio vacío la parte de el juego quizás de la luz que algún momento va a llegar en algún en una hora del día solamente y entonces estás diseñando para que ocurra ese evento para que ocurra esa posibilidad que a lo mejor es una hora a lo mejor es media hora pero te estás dando el lujo de poder recrear eso quizás todos los días y de que otros lo vean pues en ese sentido yo pienso pienso que tú en cierta forma capturas estos momentos y las personas pues lo pueden repetir en caso de que esto esté digitalizado pues en caso que o sea es quizás una ayuda al 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 espectador ¿no? pues y todos esos medios luego pues cada vez más 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 posible hacer mira bueno y en esta parte en que se trata el el digamos tu 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 etapa esta en que te enfrentas al 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 humanismo sin el ser humano o sea explícanos un poco eso esa es como la la conceptualización del espacio antes de la aparición de la vida ese el día después de que todos muramos y nos encontremos a las ciudades vacías como es eso este ruinas recientes no este en realidad pues fíjate uno siempre cuando ve esas cosas mías se pregunta dónde está el ser humano es una pregunta inmediata que se hace y justamente el ser humano está en eso es el producto del ser humano esto es el espacio esos espacios donde empera la línea recta que prácticamente no existe en la naturaleza eso es solamente el ser humano que lo hace entonces el ser humano está allí en esa esposa exactamente y no y no no me preocupo por representarlo en medio de esos espacios sino que esos espacios son proyección o sea el ser humano ya se acostumbró a que a que eso es a la escala de él que está hecho que esa su hábitat se parece a eso entonces el ser humano mismo se ubica en tu en tu obra se trata de de ajustar a la obra o sea el ser humano se identifica con que eso es algo hecho para el ser humano eso es algo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También que las cosas que yo hacía hace 20 o 30 años eran más figurativas y eran más la representación de una especialidad como la que uno recorre diariamente. Hoy esas cosas han ido en un proceso de ir como descargándose de características o detalles de la representación, de la figuración. Y se han ido produciendo al planteamiento de una especialidad que no está muy bien definida. Incluso a veces, como les he dicho, son como las siluetas de esos volúmenes, solamente sin una indicación de las líneas que los componen. Simplemente las siluetas como si fueran sombras, ¿no? Como son las sombras. Y he llegado a las últimas cosas como una especie de casi abstracción. No termina de hacer una abstracción. Siempre hay algo que nos hace pensar que eso representa una cosa que está fuera de la obra. Sí, bueno, yo creo que, bueno, en eso, esto de que califican a veces tus espacios ficcionales. Bueno, ya lo dijimos, cada vez se vuelven menos ficcionales, cada vez se vuelven menos utópicos. Están en, se varían con el tiempo en cuestiones factibles, se pueden entender así. Sin embargo, bueno, cuando yo veo algunas de tus obras, también pienso en que estamos viviendo en una época digital en la cual hay cantidad de conexiones intrahumanas. Entonces, dígase por ondas radiales, por ondas telefónicas, por la digitalización de la comunicación, pongámonos así. Y además, la forma de interactuar de todas las especialidades humanas, desde un médico hasta una persona que se dedique, digamos, a mandar un paquete de un sitio a otro, todo se ha digitalizado. Y en cierta forma, si nosotros cerrásemos los ojos y quisiéramos ver cómo es este universo en que nos encontramos, veríamos cuestiones parecidas a las que tú ves, caminos directos, veríamos nodos, veríamos espacios, lo que llaman la, ¿cómo se llama? El highway de data, ¿no? O sea, veíamos la autopista de datos, y esa autopista de datos es algo así, o sea, es una cosa tan real como que está ocurriendo en esta conversación que nosotros tenemos, pero que no la vemos, no es tangible, pero está ocurriendo, es una parte de la realidad, quizás invisible para nosotros, ¿no? Había una película que trataba ese tema, que ahorita se escuchaba el nombre, en donde se podía ver el espacio a través de los caminos esos digitales. Sí, bueno, y eso es actualidad, eso está en este instante, y no lo podemos evitar, pero claro, nosotros, digamos, la mayoría somos usuarios de las interfaces al humano, y no vemos la parte de atrás de toda esta complejidad que existe en nuestra vida, pues, pero existe, yo creo que nosotros no tenemos que ver todo para que el cerebro lo capte, y no me extraña que personas como tú que pasan de la parte, digamos, del estar despierto a la parte ya del subconsciente, presente en esto que se, de todos modos, nos está rodeando, o sea, nos está circundando, ¿no? Es fascinante, es fascinante de lo que estamos viendo testigos, pues, lo que estamos viviendo, pues, esa gran transición, y la epidemia esta del COVID, pues, lo que hizo fue como dar un gran marco de adaptación a esa realidad, como una puesta en escena de las cosas bien precisas, y un modo de empleo por el que hemos ido entrando, y que se ha ido cada vez, y que va cada vez más formando parte de nuestras vidas, el cotidiano. Sí, yo a veces me imagino como en estas películas en que tú ves, por ejemplo, de, no sé, de James Bond, o algo así, en que tú ves los rayos láser a veces que son tan, digamos, directos, tan que tú puedes ver que existe, digamos, como una especie de infraestructura no tangible, no concreta, pero que existe la luz, bueno, entonces tú te das cuenta que realmente, pues, somos luz, y somos, todo en realidad es luz, lo que pasa que no todo es, no todo lo vemos como rayos láser, pero en realidad la luz existe como tal, y la luz es parte de todo, incluso lo que nosotros tocamos, que es concreto, ya sabemos que es luz también, solamente es una sensación, entonces, cuando alguien representa lo que uno llamaría la luz, las conexiones, las sombras, esos colores que tú llamas prácticamente opacos, sordos, esas cosas, eso existe, lo que pasa es que hay unos filtros que nos permiten, por supuesto, funcionar con los sensores que tenemos, los biosensores con los cuales viene nuestro organismo, que entonces esas cosas no las vemos, porque si no, imagínate, no podríamos movilizarnos de un sitio a otro, teniendo tanta información, pero eso existe. Exacto. Sí, 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 el tema de los colores, pues, es también el paso del tiempo, ¿no? Porque el paso del tiempo es crear una pátina, y ya será, pues, el color vivo y primario, digamos, lleno de sonoridad y de brillos. Entonces, el tiempo, pues, está presente en esas cosas de los colores sordos, asordinados, ¿por qué? Porque es el tiempo el encargado de crear esas sordinas. Es como decir, los pintores renacentistas, cuando hacían sus murales en las basílicas, en las capillas, tenían previsto una pátina que iba a venir, y que iba a venir a estar rápidamente, pues, porque con la luz de las velas, y todo el humo que se genera, esas imágenes tendrían que, iban a ser afectadas. Entonces, si se buscaba un efecto, terminaba, y habría que buscarlo a mediano o a largo plazo, a partir de la pátina que se iba a crear allí. Y ver el paso de las estaciones, y ver todas esas cosas, ¿no? Todo el conjunto, y no solamente un minuto, un segundo, ¿no? Claro. Eso se nota mucho también en la fotografía, por ejemplo, aquí en Viena, si tú vas a fotografiar el, pongamos, la catedral, hay exactamente un momento en el cual es mejor para fotografiarla, y eso es un momento, o sea, por supuesto que hay muchas fotografías, y puedes fotografiarla a cualquier hora del día, pero si lo haces, lo logras llegar a ese momento, te das cuenta, de lo que cuenta esa luz de ese instante, y claro, entonces es la misma catedral, pero la fotografía ya es otra cosa. ¿Cuál es la importancia del tiempo en la creación, en la creación, en las cosas, como tú lo dices? Mira, bueno, ¿cómo es, cómo te sientes en cuanto al futuro? O sea, estás pensando en que vas a estar siempre dedicando un porcentaje de tu obra a la parte digital que quizás nunca se llegue a concretar, y luego que la parte digital se convierta prácticamente en una forma que se pueda transmitir a través de una red y llegue tu obra a un sitio y se presente con proyecciones, con esto de la inteligencia artificial, con realidad expandida, o estás pensando en algo concreto que se pueda plasmar en materiales tangibles? ¿Cómo es tu actual pensamiento de lo que es la obra a futuro? Fíjate, yo, mi primera relación con lo digital fue para realizar las obras tal como yo las venía conviviendo antes, como cumplir el trabajo en perspectiva, hacer las perspectivas en dibujo en blanco y sobre la tela para después pintarla, eso lo instituí por el trabajo en la computadora a través de programas que me me permitiera hacer lo mismo que yo venía haciendo, ahorrándome trabajo y dándome posibilidades de mayor fluidez y mayor libertad en la toma de decisiones justamente mientras realizar el trabajo porque antes si había un arrepentimiento cuando ya el trabajo era muy adelantado era muy difícil de echar atrás y deshacer todo ese trabajo hecho durante semanas. prefería terminar la obra y en la siguiente obra tratar de hacerlo así bien o como yo pensaba que debía hacer. Entonces con la computadora ese proceso que se va y ven es más fácil es más realizable. Entonces yo tomaba la computadora como una herramienta para hacer las obras pero con el tiempo el medio digital se ha ido ha habido una metástasis en mí y se ha ido apoderando de mi expresividad porque cada vez más pienso en cosas que son digitales y que van a ser digitales no van a pasar a lo físico digamos entre comillas lo hablo así tomaba la computadora como una herramienta para hacer las obras pero con el tiempo el medio digital se ha ido ha habido una metástasis en mí y se ha ido apoderando de de mi de mi expresividad porque que cada vez más pues pienso en cosas que que son digitales y que van a ser digitales no van a pasar a a a lo físico digamos entre comillas entonces no sé no sé pienso que 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 esa es una tendencia una tendencia triunfante dentro de mi obra y seguramente vendrán cosas con más apoyo de la tecnología ¿no? uno no va a decir que da las cosas así como definitivas porque en esta en esta cuestión de 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 la creación pues en un momento dado uno puede decir también bueno ya estoy harto de lo tecnológico quiero ser más sensible quiero ser más expresión tangible 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 en la realidad y más más apasionada si tú quieras y bueno y nada y por ahí o sea que no tampoco cierro ese sí bueno yo he he visto que a nivel por ejemplo de espacios para conciertos espacios para espectáculos hay ahora como un mercado también para este tipo de de obra como la tuya pues en que tú puedes llenar espacios en forma digital con luces con con eso que tú pareciera que no se va a crear lo puedes crear para un evento y se crea la ilusión y todo eso y bueno y casi acabó pues pero existió sí yo ya he participado en cosas así en un edificio pues en las proyecciones sobre estructuras sí una que hubo ahora en Italia en Sicilia hace poco claro hay un mercado para esto pienso yo ¿no? sí mira este bueno todos los que pasan por aquí yo les pido que nos digan cuál es su definición de la felicidad y nos dejen un eslogan entonces bueno te paso la palabra para que nos digas cuál es tu definición de la felicidad y cuál es tu eslogan o uno de tus eslogan bueno la felicidad es trabajar en lo que a uno le gusta realmente de lo que uno hace y de lo que uno vive sea algo que a uno lo apasiona ¿no? este no es una no es una tarea no es una no es una cosa así un fastidio que uno tiene que lo que tiene que ocuparte sino que simplemente lo haces con pasión y te entregas a ello con amor pues esa es la felicidad absolutamente dentro de esa felicidad pues hay sus momentos de dolor y sus momentos de gozo que forman forman parte ¿no? forman parte de 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 la felicidad como como concepto de de logre está hecha de esas cosas de esas mezclas ¿y qué eslogan tienes así de vida que nos dejas? pues es eso hacer gozando sí bueno la pasión en el la pasión hace que cualquier estrés se convierta en en vida ¿no? que se convierta en gusto que se convierta en éxito pienso yo ¿no? mira bueno te agradezco muchísimo que hayas participado en el programa y te felicito por 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 toda digamos como te has ido desarrollando como persona me parece que eres el el man del futuro y así que bueno te te deseo lo mejor para tu futuro y para para tu vida y y que sigan los éxitos muchas gracias y por por tu iniciativa pues nos hace falta ¿no? nos hace falta conocernos y y y saber con qué contamos pues de que vernos las caras ¿no? en un mundo que que está atiborrado de información y que con tanta información cada vez es más complicado comunicar pero pero hay que seguir hay que seguir en ese en ese intento bueno un abrazo y y espero que nos veamos algún día bueno nuevamente gracias gracias a ti